hola que tal a todos bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el american truth simulator con este camión tesla amigos el camión del futuro lo traemos el día de hoy con un motor de 920 caballos de fuerza con una caja de cambios de 6 velocidades y pues vengan vamos a ver el remolque que le combina perfectamente aquí veanlo es del mismo color también es como un remolque del futuro los próximos remolques que vamos a ver en carreteras amigos veanlo aquí lo tenemos y pues este vehículo trae un diseño muy aerodinámico en realidad que si vean esas ruedas vean todo se ve así como muy del futuro vamos al interior el interior pues yo sé que ustedes no se lo esperaban así vean por allá tenemos un asiento y por acá creo que tenemos otro a no 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 tenemos más el volante está situado como bien en la mitad del camión verdad entonces eso siempre lo hace un poco más pues extraño porque pues uno está acostumbrado siempre tenerlo bien a la izquierda y eso no entonces si además de eso nada más tiene un limpia para brisas veanlo este vehículo fue desarrollado por fran perú y truce y trailers ahí amigos en la descripción del vídeo pueden encontrar el link del canal de truce y trailers por si quieren ir allá y pues ahí ahí es donde este vehículo fue creado por ellos dos en compañía de los dos y a ver qué ruta vamos a hacer hoy amigos qué ruta vamos a hacer vamos a ir desde clovis directos hasta hubs acá vamos a llegar salimos desde walmart y llegamos a walmart nuevamente así que amigos sin más decir nos fuimos cuántas toneladas traemos traemos 30 toneladas así que vamos a encender el motor aunque casi no se escucha pero escúchenlo ahí lo tienen esperen ya está encendido a ver no no está encendido esperen ahora sí está encendido ahora sí está encendido amigos sino que pues como les dije casi no casi no es que se escuche así mucho pero vámonos ahora sí podemos arrancar y pues en cuanto a potencia créanme que si queremos si ustedes piensan que este vehículo no tiene potencia y que dijeron no pero ya la embarraron con este carro no amigos en realidad no creo que la hayan embarrado porque en potencia tiene mucho pique vean cuántas toneladas es que traemos esperen esperen les repito 30 toneladas traemos y el vehículo se está defendiendo de una manera perfecta o sea el pique que es que tienes muy impresionante este vehículo tiene una capacidad de aceleración de 0 a 100 puede alcanzarlo en 5 segundos nada más amigos o sea con una carga de 36 mil kilogramos lo puede que lo puede hacer en 20 en 20 segundos lo hace con una carga de esas entonces 20 segundos con 36 mil kilogramos claro que está está un poco pesado no y de 0 a 100 levanta harto en realidad velocidad si tienen por ahí pues las opiniones que daban las personas en cuanto a este camión es que pues pueden ocasionar un poco más de accidentes pero pues es mientras se acostumbra uno o sea no estoy diciendo que no estoy apoyando la idea pero pues yo creo que no imposible uno tiene que ser muy ciego para no ver un carro de esos que a pesar de que ya no tiene trompa ni nada de eso bueno el cofre ahí adelante pero pues creo que acá es esto es yo puedo seguir derecho no ay no 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 podía seguir derecho no podía seguir derecho ya a pesar de que no tiene trompa ni nada de eso su diseño sigue siendo muy grande y pues imposible uno no mirar un carro de estos no es mi opinión no sé respeto lo de ustedes que opinan ustedes de este vehículo los ingenieros que crearon este vehículo yo se fueron más como a lo aerodinámico para que pues el vehículo pueda vencer el viento o sea para que sea un poco más rápido no ahí se ve en cuanto a sus curvas y todo eso se ve ese diseño muy muy bacano me gusta mucho y pues acá en el interior lo único que así se me hace extraño es lo del volante en la mitad porque si es como la costumbre no por lo menos acá donde me tocara hacer un viaje en carretera secundaria para nada o sea no iba a rebasar para nada yo creo que las baterías de esos carros tienen que ser muy grandes porque pues para hacer un vehículo eléctrico y pues para aguantar semejantes trotes pues imagínense todo lo que tiene que todo lo que tiene que tener en cuanto a batería no tiene que aguantar muchísimo son capaces de andar 800 kilómetros sin emitir ni un solo gas nocivo eso es una gran ventaja para el medio ambiente amigos así que pues en un futuro ya el Kenworth 800 el W900 va a ser como lo que es el Dodge 600 el Amanzalocos en estos momentos no nada más como del pasado un recuerdo de lo que ellos hicieron y van a llegar a funcionar estos vehículos estos vehículos que pues se defienden excelente se defienden muy bien ya ven la velocidad que tienen 30 toneladas uy 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 ahí estamos ahí estamos 30 toneladas y acelera perfecto o sea parece que no lleváramos parece que no lleváramos sino unas 20 unas 15 toneladas entonces si me gusta mucho eso ya le vamos a dar alcance al otro y pues esto de limpia parabrisas solo uno de esto también se me hizo muy muy curioso verdad muy o sea siempre trataron como de de tener la mayor diferencia posible a estos camiones siempre trataron de tener la mayor diferencia y pues los espejos uno tiene que estar viendo aunque pues no vean acá en el en el en el que nos marca la velocidad no nos marca la velocidad pero si nos marca la los cambios nos marca eh cuántos kilómetros lleva recorrido el vehículo el vehículo la hora ahí podemos ver el espejo retrovisor vean wow eso es elegante veanlo o sea no tenemos necesidad de llevar la cabeza hasta allá sino que hasta aquí no más vean ahí listo ya ahí miramos el espejo ah y acá el otro vean si ah no ya ya no se me hace extraño tener esta esta cosa aquí ya no se me hace extraño tener el volante bien en la mitad porque vean tenemos los espejos acá en esta parte y yo hace un rato estaba volteando a ver hacia acá uy otra ventaja amigos otra ventaja esto a mí personalmente me gustó el camión me gustó mucho el camión en realidad que fue un gran trabajo de de Fran Perú y pues de nuestro amigo fue un gran trabajo que hicimos pues digo Yeko Yek porque pues así es donde más como más lo conocemos no cuando estamos grabando con él en Truce Trailers yo le digo Yeko no entonces si es un gran trabajo que que se ingeniaron ellos dos el link es privado amigos el link es privado entonces pues acá nada más con verlo nos basta y pues vean si ven es que es por su diseño amigos que el vehículo agarra tanta velocidad estoy seguro de eso y ese era el objetivo de los ingenieros yo creo que ese era el objetivo que el vehículo fuera rápido y fuerte y créanme que lo hicieron o sea lo hicieron amigos porque el vehículo es potente y aparte es rápido entonces si cuando ya empecemos a mirar de estos carros ya me los quiero imaginar en carretera wow vivir uno esto esto en realidad si pero quien sabe quien sabe cuantos años salgan pues bueno ya su diseño y todo esto y probablemente ya hasta lo presentaron si nos ponemos a consultar un poco ya el vehículo lo han presentado y todo vean no viene nadie en el espejo si ven que no hay necesidad listo apagamos la intermitente vamos a ver en las luces que dice si le vemos las luces veanlas ahí las tienen las luces altas intermitentes vean donde funcionan ahí está y ya ahora si luces bajas ahora si ahí lo tenemos y pues esto de acá los tableritos de adentro siempre tienen es como el funcionamiento siempre están alumbrando no ahí encendí las de media pero igualmente para que a ver a ver a ver el espejo a ver el espejo que creo que tengo que salir ahí si tengo que salir tengo que salir es más casi en el ni el freno suena amigos en realidad el freno le pegué al otro ya dañé el vehículo ay aquí no era la salida es que yo también soy bien ni siquiera venía concentrado el freno si en realidad no consulté bueno pues no sé en realidad de que viene hecho pero si alcanza a sonar como así un poco de aire no así como escuchen ay trae freno de motor espere vamos a escuchar el freno de motor espere vamos a ir más adelante y vamos a escuchar el freno de motor querían ruido o sea para las personas que dicen que estos vehículos no hacen nada de ruido esto suena mejor que el de un T-800 esto suena mejor que el de un T-800 y vamos hasta la quinta porque en realidad hay cuantas revoluciones y no sé como vaya revolucionado eso si nos hace falta como es que no es que haga falta es la costumbre de tener a toda hora el tacómetro ahí en la parte ahí en la parte frontal verdad eso siempre le hace muchísima falta a uno y pues vamos a meter freno 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 ya ahí se para ahí se para ahí se para ahí se para ahí vamos perfectos vamos sin ningún percance en el momento y de esta gente que ah están recolectando la basura vean ahí están recolectando la basura y espejo no viene nadie nos metemos vale ¿cuántos kilómetros nos resta para llegar a nuestro destino? no 145 145 kilómetros para llegar a nuestro destino vamos a apagar la intermitente y dormitorio traemos dormitorio si yo creo que allá atrás debe de traer algo o acá arriba ¿no? si estos vehículos en realidad deben de venir preparados también para eso entonces si yo creo que que si trae su dormitorio en la parte en la parte trasera porque pues es necesario es necesario aunque acá en Colombia no se usa mucho eso la mayoría o sea no voy a decir que todos la mayoría de los vehículos que camiones tipo camiones tractomulas son así normalitas sencillitas es más una vez una persona me decía Falex pero tú ¿por qué siempre traes esos vehículos así con camarote viendo que acá en Colombia casi ni se usan? sí amigo en realidad tiene mucha razón pero resulta que a mí me gusta más con esos camarotes no sé por qué me gusta verlos así a mí me gusta verlo mucho con los camarotes entonces entonces sí se me hace un poco raro cuando no los veo no los veo así aunque pues acá en Colombia sí es verdad usan muy poco el camarote y si lo usan usan el más chiquitico o sea el más chiquitico que puede venir que puede traer el camión entonces y algunos pues sí tienen su camarote bien grande y eso yo creo que esos conductores son los que pueden viajar un poco más cómodos porque dormir en el asiento del 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 conductor y luego en el del pasajero yo creo que si es un poco no sé un poco aburridor debe de ser incómodo mientras que si tienes tu dormitorio en la parte de atrás pues listo he visto videos así de personas de camioneros estadounidenses y todo eso y y si en realidad ellos ellos tienen hasta su neverita tienen sus cereales su leche todo en el camión o sea es que de eso se trata ¿no? bueno pues ya que no se tenga un baño es imposible bueno pues no es imposible pero pues ya sería muy complicado y además ya sería prácticamente una casa ¿no? pues traigamos el rasteo nos pasamos a vivir ahí ¿no? ¿verdad? claro si nos ponemos con esas pues igualmente sería como una casa pero pero uno para parar a ir al baño cualquier parte puede parar ¿no? entonces si es una gran ventaja que se tenga todas esas cosas en un camión para esos trotes tan largos claro que los de Estados Unidos son unos trotes mucho unos viajes mucho más largos aquí ya iba a rebasar pero no si ven amigos ya me estoy adaptando al vehículo ya hago los cruces al comienzo cuando recién lo maneje eh llegaba y como que uy no no voy a poder rebasar y si ven vamos a meterle tercera y se fue vale ¿cómo sé si el vehículo va revolucionado? yo no sé yo tampoco sé cómo hago para saber eso el caso es que metan velocidades y listo si sienten que el vehículo se está quedando pues ahí sí le empiezan a bajar listo por lo menos ahí eso si ven cuando arrancamos en un semáforo el carro como hace trata como de uy 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 o sea el pique y la fuerza que tiene el carro es demasiado exagerada y pues venga ya vamos a 120 kilómetros por hora y chao chao acá le vamos espero apretar completamente a fondo el Tesla vean la marquita ahí trae su logo obviamente y en estabilidad es que está excelente también está muy muy bacano eso de que de que tiene una estabilidad bastante impresionante vale cuidado porque ya vieron como como empecé a balancearme un poco así vean ahí está el skin desarrollado por Mastercine allá lo pasaron ahí abajo en la descripción del video también debo el canal de él por si lo quieren ir a visitar él hace unos trabajos unos skins en realidad muy buenos si ustedes quieren descargar uno pues en todos los videos creo que él deja así en todos los videos él deja su su línea y de descarga tiene una policía una camioneta de la policía mexicana otra colombiana y pues si tienen ciertas cosas ahí tiene equipos de fútbol mexicanos tiene remolques entonces pues si quieren ir nada más allá abajo en la descripción del video dejo canal de Mastercine y ustedes se pasan por ahí y pues le dan pues de paso le dan la suscripción y pues ahí miran si les gustan los mods en realidad a mí me gustan mucho esos mods que él desarrolla sus skins y pues venga que yo tengo que buscar el otro carril amiguito eso 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 segunda despacito no hay afán wow la dirección también se siente muy buena ah mentiras la dirección siempre es igual la dirección siempre es igual en los camiones pero que yo traigo acá al canal obviamente no estoy diciendo que los los camiones de la vida real ahí están neutro así que no tengo peligro de que se me apague ahí lo apague a ver a ver ya ahí prendió ahí prendió ya lo escucharon escucharon el ruido pequeñito que da da un ruido pequeñito y entonces ahí es donde uno ya puede darle maquinada y la caja de cambios de por dios le di un poquito duro vean esas ya van a sobrar ya esas ya van a sobrar en un futuro ya esas nada más ya no lo pasamos por ir viendo la gasolina la pinche gasolinera listo no importa ya que hijo de madres ya que hijo de madres ahí si como dice todo colombiano cuando no repasa para un parcial a la de dios o sea si verdad así en realidad soy yo yo soy una persona que pues bueno no es que no repase ni nada de eso sino que pues cuando ya bueno pues a la de dios lo que fue o lo que fue pues si eso en realidad es muy muy escuchado en cuanto a juegos también por lo menos cuando estoy jugando Fortnite estoy con nuestros amigos y pues estoy muy tengo muy poca vida llego yo y y miro un enemigo y pues no tengo venta ni nada entonces ya lo que fue fue me le voy yo me le voy a entrarle a ver si lo puedo matar y si no pues ya que se puede hacer amigos vean el pique que tiene el carro ahí vamos derechito a toda velocidad vamos en cesta claro que vamos en cesta y pues tratando de mantenerlo acá en en línea red en línea recta uh 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 vean las intermitentes y pues si vean ahí vamos con el vehículo bien metido en nuestro carril y por allá vamos a hacernos un rebase el primer rebase con este carro a ver vamos a ver como nos sale y eso que es una carreterita que había acá a ver una carretera destapada o es mi parecer ah no sigue puro puro asfalto no es destapada vean pura carretera buena el freno el freno el freno de motor que suena perfecto vean la intermitente oye y las intermitentes de atrás ahí está ahí está encendida ¿verdad? no traemos no traemos no traemos intermitentes traseras pero traemos los stops si si las traemos y no que no las miramos amigos no las miramos no miramos las intermitentes oiga venga cuánto falta ya 24 kilómetros para llegar a nuestro destino ahí vamos ya directicos a nuestro destino hops allá es donde vamos a llegar las vías del tren y suspensión súper buena también súper cómoda y pues vengan ya vamos a meternos acá en este otro carril espejito 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 pues dejen aquí abajo en los comentarios amigos a ver si les ha gustado toda esta gran aventura con este con este carro en realidad yo espero que así sea que les haya gustado esta gran aventura porque estuvo bastante bastante buena no miramos aprendimos un poco sobre este carro tuvimos conocimientos ya cuando salgan dicen no pues ya sé más o menos de qué está hecho ese carro claro que lo vamos a seguir trayendo al canal en estos días vamos a hacer hartos viajes con él como para ponerlo a prueba en carretera será que si frenamos si hay freno como para ponerlo a prueba en carretera y que ustedes miren en realidad el rendimiento de este vehículo y frene 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 pónenle cuidado al pique si ven como se hace ahí se apagó si se había apagado que cuentos vamos vamos a ver vamos a ver si le podemos sacar aquí de 0 a 100 vamos a ver a ver váyanse 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 uy donde fuéramos solos ya le habíamos sacado el 100 km por hora hace rato uy qué pasó tengo el diferencial activado no oiga y por qué se dañó ay amigos ya sé ya sé qué fue no puedo meter los cambios muy duros si me pongo a hacerla o sea si me pongo a ponerlo a picar no el vehículo el vehículo se daña pues supongo que fue eso porque en ningún momento lo lo he chocado ¿verdad? en ningún momento lo choqué y pues vengan entonces sí hay que tener cuidado con eso pues es es normal de que obviamente un carro de estos se dañe por por darle tanta por no saberlo manejar ¿verdad? porque eso es no saberlo manejar o sea ¿para qué necesitas hacer el cambio tan rápido cuando puedes meter los cambios así? ¿verdad? entonces sí es obvio y pues vengan por aquí que no veo a ver mentiras mentiras ya no nos vamos ya estamos colocando unos canzones acá justo en la entrada de la empresa oiga el remolque ah pero el remolque no se dañó ¿dónde es? bueno ahora sí llegó la hora de la verdad vamos a ver hace mucho rato no hacemos esto y nos fuimos ay hijo de madre no 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 es para acá es para acá es para acá a ver desde el interior desde el interior esperen esperen vamos a ver si le vamos a pegar al otro claro que le vamos a pegar palets así así es un poquito hacia acá y luego ya ah no luego ya hacia acá ahí quiebrela 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 listo y la devolvemos la devolvemos la devolvemos la devolvemos uy no veo nada no veo nada amigos no veo nada no vean ese desastre que estoy haciendo esperen esperen ya 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 no 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 voy a irme así voy a ponerlo acá está muy difícil meterlo entre esos dos remolques amigos se me hace muy difícil y sonidito de reversa si traemos pues esto si puede ser seguridad en muchas ocasiones hasta en vehículos pequeños es una seguridad impresionante que se les da a los carros porque hay mucha gente imprudente o sea hay mucha gente imprudente que a pesar de que ve un carro retrocediendo y que no saben o sea hay gente que no sabe de lo difícil que pues no es difícil o sea sino que pues si es un poco pues si un poquito complicado un toque complicado ir hacia hacia ir en dirección contraria no ir hacia atrás y fuera de eso con gente imprudente que quieren que uno no los estrelle pero ellos siguen ahí metidos una vez me pasó eso después les cuento la historia amigos que intentaba retroceder y una moto que tenía todo el espacio del mundo estaba ahí metida en la mitad de la carretera o sea metida en la mitad del carro pudiendo irse hacia un lado o sea tenía toda la derecha libre estábamos en la cuadra en la cuadra de mi barrio en la cuadra de mi barrio y uy ese día me dieron ganas de decirle oiga es que no tiene más carretera o cuanto le valió si o no y bajase uno con la cruce de tira mentira y pues vengan amigos vamos a ver excelente 333 kilómetros de recorrido 11.768 euros de pago y pues listo amigos esto ha sido todo a esta gran aventura del día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse nos vemos en el próximo adiós chau 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 chau